Soy Héctor Yunes y es hora de que tu voz escuche, porque México necesita un nuevo rumbo. Y eso no tiene solo que ver con la gira, sino también con las propuestas. Tenemos un compromiso para cada tema. No hay un punto o no tengamos un rumbo. Y tenemos reuniones con grupos como estos. No es el gran meeting. Aquí podemos platicar con ellos. Es más, si el tiempo lo permite, normalmente interactuamos. Ayer me reuní, por ejemplo, con cerca de 1.200 jóvenes de Álamo. De ahí, el joven es inquieto. No les gusta el rollo, el choro que le llaman ellos. Entonces, me va aquí a caminar con ellos. Ahora sí, aquí estoy, porque quiero saber. Entonces, les encantó. Desde el micrófono preguntaban de todos los temas. Me reuní, por ejemplo, ayer con los 100 empresarios más fuertes del norte del Estado. Este ordenador resultó con 2.000 mujeres en pan. La convocatoria era para mil. De hecho, la reunión era 1.000 mujeres conectas. Pasaron de las 2.000. Es decir, la reacción de la gente es muy buena. Y más cuando voy a lugares de población abierta. Cuando voy a tianguis, a mercados, a supermercados, a parques y centros comerciales. La reacción, ustedes diré, un 80% o más de la gente no solo te recibe bien, el tríptico, el saludo. Normalmente, es algo que llamamos la atención de bendición. Es que Dios nos bendiga, es que Dios nos cuide, es que Dios nos ayude a ganar. Muchos dicen, Dios ya lo conocía por la tele, la radio, por el periódico. Y eso lo sirve. Me sirve también ser compañero de formulario. Pepe es un político muy conocido, muy bien visto. Es un tipo serio, muy correcto, en su forma de desempeñarse. Y al votar por el privo, ¿verdad por 2? Vote por 1, lleves en el 2. De verdad, no es contento. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cuántas participaciones de la gente, en el del mundo, en el 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 mundo? ¿Qué es lo que se manifiestan para los gobiernos? No, los que se manifiestan ya tienen una posición, hay que respetarlo. Son jóvenes. Los jóvenes, por naturaleza, son regrindos. Yo fui dirigente universitario, lo sentí, fui dirigente juvenil, internacional, juvenil también Hasta la fecha lo siguen catalogando como rebelde y yo ya me seguí de largo Entonces yo soy de los hermanos de VTB Lo que sí no me parece correcto es que una candidata presidencial Como el señor José Díaz Estás usando a la gente, no a los jóvenes en general, a la gente Hacer marchas y a protestar en contra de un candidato Es la primera vez en mi vida que veo esto Normalmente se manipula en contra de un mal gobierno Aquí no estamos viendo el gobierno de Estado, no hay nada Digo, y si queremos hablar de mal gobierno, pues aquí vemos uno que ofreció ser presidente del empleo No lo cumplió, o combatir la pobreza Y ya llegó de la mano a más de 12 millones de migrantes a la pobreza O el tema de seguridad, los 15, 16 y 16 muertos Sin embargo, los cristianos no vamos a caer en ese pueblo Sabemos que va a ser la responsabilidad de conducir el país a partir del 1 de diciembre Lo tenemos claro, la encuesta sí lo dice Por eso no vamos a entrar en ese juego y en ese roce Que pueda dar lugar hasta la violencia Vamos a caminar, nos siguen en los que ellos los agreden Seguiremos proponiendo Y después de la elección Vamos a estar que los panistas, los perredistas Todos, nos pongamos de acuerdo No tenemos que convencer a, a los que yo soy el tizak ¿Para todos los turistas tenemos compuestos? Peña no tiene un espacio vacío, ninguno. Ya lo tenemos. Los están haciendo esto, ya tiene una posición definida, no lo vas a cambiar. El que ya salió a la calle, el que ya salió a la publicación, ya tiene una posición definida, ya saben por qué van a buscar. Entonces hay que dejar que se manifieste y trate de conocer a otras personas y quede conocido con ellos. Así es la democracia. Nosotros estamos haciendo lo que queremos hacer. Por ejemplo, lo que hice ayer, reunirme con 1.200 jóvenes y con 2.000 mujeres. Uniendo con ellos, yo creo que estamos demostrando que tenemos al mayor porcentaje de jóvenes y mujeres. De verdad, no es problema. En las encuestas así lo organizamos. Cuando ganamos las encuestas, en el brito solamente vemos quién va a ganar el equipo, quién va a ganar. No. Vemos qué segmento es el que tiene la mayoría de los jóvenes. Jóvenes, mujeres, personas de la policía de la edad. Y en todas tenemos la mayoría de otros que los jóvenes. Porque los jóvenes siempre están buscando un cambio. Lo que esté establecido quiere cambiar. Porque usan algo mejor. Y bueno, estos jóvenes, lo único que han vivido ha sido gobiernos panistas. Un jóvenes, un joven de 22 años. ¡Bien! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Saludamos también esta mañana a nuestra anfitriona, señora Evit Carillo Díaz, nuestra Secretaria General y Jepra Política de la Sección XXI. Saludamos a nuestro candidato a la Educación Federal, Ingeniero Joaquín Caballero Rosiñol. Al señor Víctor Andrade López, Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional de Cuerza Cuelco. Buenos días a todos. Agradeciendo nuevamente a una gran amiga y a una gran luchadora que ha logrado unificar y recuperar para la Sección XXI del Sindicato Petrolero, la Secretaria aquella legendaria que tenía la visión, la fuerza y la presencia que tiene dentro del Sindicato Petrolero y la sección que es oriunda de Coatzacoalcos y además con orgullo como nieto de un fundador de la Sección XXI del Sindicato de Trabajadores Petroleros, me siento muy orgulloso de saludar a la amiga Edith Carrillo. Muchas gracias Edith por tu invitación, por el apoyo y por el respaldo que siempre nos brindas al partido, que siempre se entrega todo este gran equipo de la Sección XXI. Me consta, los he visto en muchas campañas y ahora les agradezco que nuevamente hayan tomado la responsabilidad del mando de las campañas de Enrique Peña Nieto, de Héctor y Pepe Llunes y de un servidor en el fraccionamiento Rabón Grande, que es un fraccionamiento muy grande, muy importante, de origen petrolero y que obviamente con la ayuda, con el respaldo de ustedes estoy seguro que nos va a ir muy bien ahí en Rabón Grande, en todo el distrito y en todo el país. Muchísimas gracias Edith. Saludo obviamente y agradezco que esté nuevamente presente aquí en el distrito que nos está visitando muy seguido a mi amigo Héctor Llunes, candidato al Senado, eminente y ya prácticamente senador con la ayuda y el respaldo de ustedes. Gracias a don Héctor Llunes, un hombre que tiene la experiencia y tiene la capacidad para poder concertar y lograr los acuerdos que se requieren para que el estado de Veracruz reciba más recursos del gobierno federal. Me gusta una frase que él dice y que repite mucho, a lo mejor ya me adelanté y le voy a quitar parte del discurso, ya vi que me lo tachó, pero todavía no sabe cuál, la de que no es justo que Veracruz reciba un trato de estado de segunda de parte del gobierno federal. Y por supuesto nos sumamos a ese reclamo, a esa falta de compromiso que ha tenido el gobierno federal para Veracruz y en particular para la región sur y para muestra basta un botón con ese distribuidor vial que tenemos en la entrada. Esa es solamente la muestra del olvido, de la desatención que ha tenido el gobierno federal para esta zona sur y me sumo al reclamo, por supuesto, de don Héctor Llunes de que tengamos un estado con un tratamiento mucho mejor de parte del gobierno federal. A mi amigo Víctor Atrade, presidente de nuestro partido, a quien le vamos a pedir y así lo ha manifestado, que se sume al reclamo, desde luego que tenemos todos, creo que no me van a dejar mentir que ahora ya la novela no nos hace llorar, lo que nos hace llorar ahora es el recibo de la luz, ese es el que nos hace llorar ahora cuando llega y lo vemos y hasta los mandos nos queman, lo que parece que viene como la lumbre del carro. Y obviamente es un asunto que no tiene nada que ver con el sindicato de trabajadores electricistas, es un asunto de falta de atención de parte del gobierno federal nuevamente al estado de Veracruz, porque ¿qué creen? Que dice el gobierno federal que en Veracruz y aquí en Coatzacoalcos no hace calor, eso dice el gobierno federal. Por eso las tarifas vienen con esa cantidad y con esa forma dos o tres veces más caras que en el norte del país donde no la producen. Así que agradezco de ver a la atención, Edil, nuevamente la atención que tuviste de invitarnos de hacer un partícipe de este desayuno que para mí es muy importante porque es la fuerza de trabajo de los y de las trabajadoras petroleros de la sección treinta y uno, una sección orgullosa, hoy una de Coatzacoalcos como un servidor y como un servidor me siento plenamente identificado con esta sección treinta y uno. Les quiero compartir la primera credencial que tiene los servidores, tenía como tres años creo y es de socio precisamente del casino petrolero, así que por ahí la debo de tener todavía guardada y es precisamente la forma en que la sección treinta y uno se ha integrado e incorporado a esta ciudad de Coatzacoalcos y pedirles que obviamente nos respalden, nos ayuden, nos den su voto y su confianza para que podamos luchar para esa reactivación de la industria petrolera que necesitamos y en lo particular el beneficio directo para ustedes y para sus hijos que permitan que ustedes puedan heredarle un mejor futuro a sus hijos, a sus hijas, dejarles ustedes esa posibilidad de tener el empleo y el trabajo por el que ustedes han luchado, por el que ustedes han peleado y que ustedes han trabajado, que pueda mediante la reactivación por supuesto de la industria petrolera ser para sus familiares y que pueda seguir habiendo más desarrollo y más empleo. Don Roque Borrego, muchas gracias por sus palabras, se ve que casi ni le gustó estar aquí en el micrófono, se la pasó usted muy bien y además un amigo de muchos años, es bueno estar entre amigos de toda la vida y saludándoles, reiterándoles el compromiso que hicimos la primera vez que estuvimos reunidos con el comité directivo de aquí de la sección 31, que después del primero de julio, que con su ayuda, su voto, su respaldo, podamos tener el nuevo rumbo en México con Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República, con Héctor y Pepe Yunes en el Senado, con su amigo Joaquín Caballero en la Diputación Federal, volveremos a estar aquí con ustedes, con nuestros amigos y amigas de la sección 31, si nos permite nuestra jefa, doña Edith Carrillo, para que podamos decirles y platicar y hacer ya el plan de trabajo que haremos para luchar por todo eso que estamos aquí comprometiendo con todas y con todos ustedes. Muchas gracias por su respaldo, su amistad y su apoyo de siempre. Muchas gracias a ustedes.